Bienvenidos a una nueva clase de español. Hoy trabajaremos la entonación. Lee en voz alta las siguientes oraciones. ¿Ya te comiste un helado hoy? ¿Ya te comiste un helado hoy? ¿Ya te comiste un helado hoy? ¿Notaste la diferencia en la manera de decir esas oraciones? Cuando preguntamos, afirmamos o exclamamos algo, tenemos intenciones diferentes. En el primer caso, queremos obtener información. En el segundo, queremos dar información. Y en el tercero, queremos expresar cómo nos sentimos frente a un hecho. Al escribir, expresamos nuestra intención utilizando signos de puntuación, como los que ves aquí. Estos son los signos de interrogación y los de admiración, que verás más adelante. En cambio, al hablar, lo hacemos cambiando la entonación de nuestra voz. Cuando preguntamos, usamos un tono de voz un poco más agudo al final de la oración. Cuando afirmamos, mantenemos el tono de la voz. Cuando exclamamos, subimos un poco el volumen de la voz. Vamos a leer las frases que están en la columna de la izquierda para unirlas con las de la derecha. Tomás mira el reloj y se da cuenta de que va tarde. Tomás le dice a su mamá qué hora es. Tomás quiere confirmar qué hora es. Parece que es la última, ¿verdad? Tomás quiere confirmar qué hora es. En la segunda oración dice, son las cuatro de la tarde. ¿Qué oración corresponde en la columna de la derecha? Tomás mira el reloj y se da cuenta de que va tarde. O Tomás le dice a su mamá qué hora es. Tomás mira el reloj y se da cuenta de que va tarde. Y la última dice, son las cuatro de la tarde. Así que corresponde a, Tomás le dice a su mamá qué hora es. Practiquemos formas de decir oraciones. Vamos a leer las siguientes oraciones de diferentes maneras. ¿Qué bonito está el día? ¿Qué bonito está el día? ¿Quieres ir a cine? ¿Quieres ir a cine? ¿Cuándo vas a ir a la casa de tu mamá? ¿Cuándo vas a ir a la casa de tu mamá? ¿Qué alegría verte? ¿Qué alegría verte? ¿Quieres jugo? ¿Quieres jugo? Vamos a jugar. Vamos a jugar. ¿Jugo? ¿Vamos a jugar? ¿Qué dolor tengo? ¡Hola! ¿Me llevas a pasear? ¿Me llevas a pasear? ¡Buenos días! ¿Buenos días? Ahora, hazlo tú. ¡Buenos días! ¿Cómo te fue en el ejercicio? Recuerda que la intonación es muy importante para desarrollar nuestro lenguaje. Cuando leemos cuentos, podemos hacerlo expresándolos de diferentes formas, cambiando los tonos de la voz, haciendo preguntas, exclamando, en fin, hay muchas posibilidades. Vamos a escuchar el siguiente cuento que se llama Garbancito. Vamos a leer el primer párrafo sin entonación. A ver cómo suena nuestro cuento. Érase una vez hace mucho tiempo un niño tan pequeño que cabía en la palma de la mano. Todos le llamaban Garbancito. Incluso sus padres que le adoraban porque era un hijo cariñoso y muy listo. El tamaño poco importa cuando se tiene grande el corazón. Ahora vamos a hacerlo con una entonación mucho mejor y más agradable. Érase una vez hace mucho tiempo un niño tan pequeño que cabía en la palma de la mano. Todos le llamaban Garbancito. Incluso sus padres que le adoraban porque era un niño cariñoso y muy listo. El tamaño poco importa cuando se tiene grande el corazón. ¿Notaste la diferencia? Continuemos con nuestro cuento pero hagámoslo de una manera agradable y con buena entonación. Era tan diminuto que nadie lo veía cuando salía a la calle. Eso sí, lo que sí podía hacer era oírle cantando una canción preferida. Cuento de Garbancito. Pachín, pachín, pachín. Mucho cuidado con lo que hacéis. Pachín, pachín, pachín. A Garbancito no piseis. A Garbancito le gustaba acompañar a su padre cuando iba al campo a la faena. Y aunque éste temía lo que pudiera pasar, le dejaba acompañarlo. En una ocasión, Garbancito iba disfrutando de lo lindo porque su padre le había permitido guiar al caballo. verás cómo también puedo hacerlo, le había dicho a su padre. Luego le pidió que lo situara sobre la oreja del animal y empezó a darle órdenes que el caballo seguía sin saber de dónde provenía. Le decía a Garbancito a su padre que lo miraba orgulloso. Cuando llegaron al campo de coles, mientras su padre recolectaba todas las verduras para luego llevarlas al mercado, Garbancito jugaba y correteaba por dentro de las plantas. Tanto se divertía el niño que no se dio cuenta de que cada vez se iba alejando más de su padre. De repente, en una de las volteretas quedó atrapado dentro de una col, captando la atención de un enorme buey que se encontraba muy cerca de allí. El animal de color pardusco se dirigió hacia donde se encontraba Garbancito, y engulló la col de un solo bocado con el niño adentro. Cuando llegó la hora de regresar, el padre buscó a Garbancito por todos lados sin éxito. Desesperado fue a avisar a su mujer quien le ayudó a recorrer todos los sembrados y caminos casi hasta el anochecer. Gritaban con una sola voz ¡Garbancito! ¡Garbancito! ¿Dónde estás, hijo? Pero nadie respondía. Los padres apenas pudieron conciliar el sueño aquella noche con el temor de no volver a ver a su hijo. A la mañana siguiente retomaron la búsqueda sin ser capaces de encontrar a una Garbancito. Pasó la época de lluvia y luego las nevadas y los padres seguían buscando ¡Garbancito! ¡Garbancito! Hasta un día en que se cruzaron con el enorme buey pardusco y sintieron una voz que parecía provenir de su interior. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Estoy aquí! ¡En la tripa del buey! ¡Donde ni llueve ni nieva! Sin poder creer lo que habían encontrado y aún seguía vivo los padres se acercaron al buey e intentaron hacerle cosquillas para que lo dejara salir. El animal no pudo resistir y con un gran estornudo ¡Achum! lanzó a Garbancito hacia afuera quien abrazó a sus padres con inmensa alegría. Luego de los abrazos y los besos los tres regresaron a la casa celebrando y cantando al unísono ¡Pachín! 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 ¡Mucho cuidado con lo que hacéis! ¡Pachín! 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 ¡A Garbancito no piséis! Y así Garbancito fue feliz para siempre un día crecería y se casaría con una bella princesa pero eso ya es otra historia. ¿Qué lindo cuento ¿verdad? ¿Te das cuenta de que la entonación es muy importante para decir coplas poemas poesías leer cuentos ¿podemos hacer un ejercicio? ¡Claro que sí! Vas a buscar un cuento que te guste mucho y vas a grabar tu voz luego me vas a enviar el resultado nos veremos en nuestra próxima clase vía Zoom para escuchar todos nuestros audios ¡Adiós!